Hola amigos, bienvenidos a La Estrella de Tucson en la sala de reacción del Arizona Daily Star. Yo soy Ernesto Neto Portillo Jr., editor de La Estrella, y conmigo mi compañera Liliana López de La Estrella de Tucson. Esta semana seguimos nuestros reportajes sobre el derrame en Sonora en la región del río Sonora. Una nota de mucho interés no solamente para la gente de Sonora, obviamente, pero también para nosotros en Tucson y el sur de Arizona. Liliana. Sí, hicimos una nota para actualizar un poco porque hay demasiada información sobre el río. Lo más importante es que la gente sigue sin agua. Sí se están tomando medidas, se están perforando nuevos pozos, pero había como muchas medidas dispersas. Hay cosas que hace la minera lo que quiera hacer porque aún no se le ha obligado a nada. Hay cosas que hace el gobierno del estado, hay cosas que hace la gente. Hay varias demandas en proceso. Y bueno, ayer, después de que cerramos nuestra edición, hubo una nueva información de que se creó una comisión única. Más bien, se acordó crear una comisión única que se va a instalar la próxima semana. Y bueno, se espera que en esa comisión que va a tener representación de todas las fuerzas que están participando, de los gobiernos y de las mineras y de la minera, ya se tomen medidas, acciones de acuerdo, por una sola vía, ¿no? Ojalá que. La historia es que el 6 de agosto hubo un derrame por la minera Buenavista, el cobre en Cananea, y resultó 5 millones y millones de químicos entrando a los ríos, dos ríos en Sonora, afectando las vidas de la gente. Todo. 22 mil personas que viven en el área que no tienen todavía, hace 5 semanas, no tienen agua por sus tuberías, porque sí les están llevando agua por pipas, pero no tienen agua normal, agua corriente, no tienen suficiente para el cultivo, para el ganado, y pues bueno, su producción, su forma de vida, todo ha cambiado. Y está creciendo la presión social de los pueblos. Sí, se han manifestado, han cerrado carreteras, exigiendo acciones, exigiendo medidas, y parece que la reunión que se llevó a cabo ayer, que era convocada por los 7 alcaldes de la zona, es un buen punto, porque si realmente se toman medidas, yo creo que la presión social puede calmarse un poco, puede distenderse y llegar a un buen término. Es difícil decir que va a llegar a un buen término, porque es un problema enorme, que no se sabe, nadie sabe cuándo va a terminar. Y que va a llevar años para terminar en algo positivo. Exactamente, y difícilmente podríamos decir que no va a haber pérdidas, por más dinero que circule, va a haber pérdidas. De hecho, ya se habla, por ejemplo, del estado de ánimo de la gente, de esas ciudades, de esas zonas. Los niños se quedaron dos semanas sin clases, o sea, hay cosas que no se van a recuperar nunca, pero ojalá que muy pronto haya. Y sigue con nosotros en La Estrella, porque vamos a seguir trayendo noticias de la región del río de Sonora. Muchas gracias y hasta la próxima.